Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 9 de noviembre, Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alma. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios.